hola hola amiguitas y amiguitos gracias que le dieron play a este vídeo he andado un poquito ausente amigos no porque bueno por un motivo que anda un poquito enferma hemos andado por aquí con la renovación del baño amiguitos y amiguitas está quedando súper bonito ya muy pronto les traeré el videíto completo y ya saben un tiradero que se hace además de que pues también he andado con mis pedidos de pasteles ya saben que pues yo me dedico a la repostería y miren nada más también he tenido pedidos de tamales entonces la verdad se me ha complicado un poquito estarle subiendo videítos pero volveremos muy pronto aquí les voy a comentar que mi esposo se ganó un horno de microondas este es el que yo tenía amigas y amigos y pues ya se fue a ser feliz a otra familia ustedes ya saben que pues bueno yo normalmente no me gusta vender las cosas que yo ya tengo yo las dono amiguitos a alguien que pues le vaya a ser de utilidad y este micro que era el que teníamos pues ya se fue a ser feliz a otro lado y miren nada más este es el nuevo está más grande amigos que el que tenía está muy padre la verdad que este sí me gustó mucho además de que el tono es como color plata y pues va perfecto con todo lo que tenemos por aquí en nuestra cocina pues muy afortunados bendecidos ya saben y muy agradecidos por este nuevo artículo que ha llegado aquí a mi cocina me hace muy pero muy feliz está muy muy bonito es de esta marca oster y pues vamos a ver qué tal el otro microondas pues yo lo cuide mucho ya saben que pues yo cuido mucho las cosas amiguitos la siempre procuro pues tenerlos limpios este de todo a todo siempre procuro darles un buen uso y pues aquí les dejo estos pastelitos que he realizado últimamente y yo espero verlos muy pero muy muy prontito amigos con un house tour para que ya vean cómo quedó toda nuestra casita ya con las cositas navideñas y por aquí los dejo para que vean qué preciosos estos pasteles que me encargaron gracias y muchas bendiciones a todos ustedes que dios los bendiga y nos vemos muy pero muy prontito los quiero mucho cuídense mucho y estamos de vuelta en unos días más les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí hasta pronto bye bye